... ...en este momento estamos en un predio... ...no es cierto, que es un proyecto muy ambicioso... ...que tenemos desde hace varios años acá en la Municipalidad... ...inicialmente este proyecto Periurbano Frito y Hortícola... ...lo hemos trabajado con el CEDEVA... ...el Centro de Valiación que tenemos acá en Yema. En este momento estamos trabajando en un lote número 3... ...donde en la primera etapa, por ser el primer año... ...que nos lanzamos fuerte... ...estamos haciendo todo lo que es verdura y hortalizas... ...cuclubitacea también una parte... ...que también hemos plantado ya la semana pasada mandioca... ...tenemos una línea de limones... ...entre el limón se puso zapallito tronco... ...después está zapallo, coreanito se puso... ...tenemos muestra de tomate... ...pimiento... ...que tenemos en el otro lote... ...y esto empezó ya hace más ya de... ...de un mes que estamos llevándole... ...estos productos alimenticios a las familias... ...no es cierto, de Pozo Mortero... ...de nuestro pueblo, de los chiriguanos... ...y también ya llegamos a la feria... ...no es cierto, de Ingeniero Juárez... ...tiene por meta... ...en primer lugar... ...bajar al mínimo los costos... ...no es cierto, de producción... ...de lo que hacemos... ...teniendo en cuenta de que en nuestra zona... ...desde siempre... ...se traen verduras, frutas y hortalizas... ...de la zona de Salta... ...precisamente en la zona de Perico... ...o también en la colonia Santa Rosa... ...donde en la actualidad... ...los costos, no es cierto, del flete... ...hace de que los productos... ...los consigamos a un precio muy elevado... ...por darte un ejemplo... ...nosotros ahora estamos llevándole a la plaza... ...en Juárez o en Chiriguano... ...el kilo de lechuga, por ejemplo... ...a 25 pesos... ...cuando nosotros traíamos de Salta a 100... ...y traíamos a 140 pesos el kilo de acelga... ...entonces, esto como un... ...vamos a decir, un pedido muy especial... ...del gobernador también, no es cierto... ...dentro de lo que es el modelo formoseño... ...nosotros creemos que era el momento... ...que la municipalidad tenía que... ...que tomar la decisión de producir... ...no es cierto, a gran escala... ...porque gracias a Dios Laguna Yema está bendecido... ...no es cierto, tenemos un potencial de tierra muy buena... ...acá al frente corre un canal de agua derivador... ...que viene del canal grande del embalse Laguna Yema... ...llega hasta la planta de agua potabilizadora... ...que tenemos allá al fondo del tanque... ...y bueno, y en ese... ...en esas líneas, no es cierto... ...nosotros queremos ocupar todo el espacio... ...para aprovechar el riego... ...y tener, no es cierto, producción... ...en gran cantidad... ...este es una parte... ...hay otro lote que tiene más producción... ...y nosotros pues... ...vamos a ver allá un proyecto de 4 hectáreas... ...que también es un proyecto municipal... ...que se presentó a Ciencia y Técnica de Nación... ...fue aprobado... ...y bueno, ahora estamos dándole los primeros pasos... ...a ese proyecto... ...y bueno, ahora estamos perdiendo los primeros... ...conccediendo las tierras... ...y bueno, ahora estamos adelante... ...y bueno, ahora estamos... Gracias por ver el video